El NH Barajas se encuentra a menos de 4 kilómetros del aeropuerto de Barajas y del recinto ferial de IFEMA. Además, ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y servicio gratuito de enlace con el aeropuerto, sujeto a disponibilidad. Todas las habitaciones del NH Barajas son modernas y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, calefacción y secador de pelo. Se puede alojar uno niño menor de 12 años de forma gratuita si comparte habitación con dos adultos. El NH Barajas cuenta con un restaurante a la Carta de Cocina Mediterránea. También alberga un bar-cafetería. El NH Barajas ofrece aparcamiento de larga duración a un precio razonable. La estación de metro de El Capricho se encuentra a 200 metros y ofrece conexiones directas con la Gran Vía y con la Puerta del Sol. También hay un autobús con servicio directo con el recinto ferial de IFEMA. El enorme centro comercial Plenilunio está a aproximadamente un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.